Muy buenas a todos, veréis el transistor, este componente electrónico que veis aquí de tres terminales, base, colector y emisor, es un dispositivo utilizado en electrónica y como quiera que cada vez hay más electrónica en el automóvil, por ejemplo, aquí os traigo un calculador de inyección antiguo, pero bueno, en cualquier caso podemos ver algunos transistores. Bueno, pues tenemos que estudiar este dispositivo electrónico y en este caso vamos a hacer un montaje práctico para hacerlo funcionar en la región activa, es decir, en la región en la cual este dispositivo amplifica una señal eléctrica. En el automóvil, pues hay sensores que entregan señales muy débiles y que no pueden ser procesadas por las unidades de control, por lo tanto, hay que amplificarlas. De ello se va a encargar el transistor. El transistor también, ya veremos, puede funcionar en la región de corte y saturación, que bueno, esto ya equivale a un interruptor abierto o cerrado, como un relé, y también haremos algún montaje práctico para comprobar su funcionamiento en esas regiones. Comenzamos. Venga, el circuito que tenemos que montar es el siguiente. Está formado por tres resistencias, que van a polarizar, tres o cuatro resistencias que van a polarizar la base. La primera de ellas es de un kilo ohmio. Esto está conectado a 12 voltios, positivo, de batería o de fuente de alimentación. La segunda es un potenciómetro de 220 ohmios y la tercera, que está en serie, es de 100 ohmios. Esta va conectada a negativo, a masa. El cursor del potenciómetro, terminal móvil, viene a parar a una resistencia de 470 kilo ohmios. Y aquí vamos a intercalar nuestro primer amperímetro, que lo vamos a configurar para medir microamperios. ¿De acuerdo? Esto va a medir la intensidad de base. Y ya sí que ataca la base del transistor y el colector lo vamos a conectar, pues vamos a poner ya el amperímetro, el microamperímetro también, o miliamperímetro, que va a medir la intensidad de colector. ¿Vale? Esto está polarizado con una resistencia de 2K2, 2200 ohmios. Y esto también viene a positivo, 12 voltios. Bueno, esto en realidad pudiéramos unirlo. El emisor es un transistor NPN, no pincha a masa. Entonces iremos jugando con la posición del cursor, iremos variando la intensidad de base, e iremos variando en consecuencia la intensidad de colector. Hay que tomar nota de estos valores para ahora después hacer unos cálculos y calcular la ganancia, la ganancia de este transistor, la ganancia de corriente. Venga, ya tengo el circuito montado, vamos a repasarlo. Tenemos positivo, que llega a la resistencia de 1 kOhm, llega al terminal fijo del potenciómetro, uno de ellos, el otro va a la resistencia de 100 ohmios y viene a parar a negativo. El cursor, va a salir corriente del cursor, va a atravesar la resistencia de 470 ohmios, y aquí he intercalado el primer amperímetro para medir la intensidad de base. Esta es la intensidad que ataca la base. Bueno, se viene al amperímetro amarillo, que está configurado para medir microamperios. Cuidado con esto, ¿vale? Corrientes muy pequeñitas. Bueno, el caso es que después de recorrer el microamperímetro, va a salir de él la corriente, va a atacar a la base del transistor, y por el otro lado tenemos que el positivo de 12 voltios llega a parar esta corriente, ya es la intensidad de colector, ¿vale? Pasamos a través, esta corriente la pasamos a través del amperímetro rojo, de color rojo, regresa, atraviesa la resistencia de 2K2, y sale toda esta corriente por el emisor, más la de base, saldrán por el emisor hacia el negativo de la fuente de alimentación. Entonces, lo que tenemos que hacer es conectar nuestro circuito, encender los amperímetros, venga, y este, este está pitando, lo vamos a configurar para medir corriente continua. Eso es, ¿vale? Corriente continua, bueno, automáticamente pues se ha puesto en microamperios. 1079 microamperios tenemos aquí, y aquí tenemos 4,5, 4,4 microamperios. Tenemos que tomar nota de esto, ¿vale? Entonces, intensidad de base 1, intensidad de base 1 igual a 4,5 microamperios, y intensidad de colector. A esto le corresponde una intensidad de colector de 1084 microamperios. Vale, ahora jugamos con el cursor del potenciómetro. Fijaos que conforme varía la corriente de base, está disminuyendo aquí en el amarillo, ¿vale? Tenía antes 4,4, voy a poner en 3, 3 microamperios de corriente de base. La corriente de colector también ha disminuido a 726 o 25 microamperios. Tomamos, esto es una pareja, tomamos 3 medidas, la siguiente será intensidad de base 2 igual a 3 microamperios, intensidad de colector 2 igual a 7,724 microamperios. Y vamos a tomar otra medida. Movemos otra vez el cursor, pues no sé, lo ponemos en 2, a ver, estoy moviéndolo en sentido contrario, vamos a moverlo y lo ponemos en 2 microamperios, por ejemplo. Entonces, intensidad de base, intensidad de base 3 igual a 2 microamperios, bueno, aproximadamente. Intensidad de colector 477, intensidad de colector 3, 477 microamperios. Entonces, quedémonos con la siguiente idea. La corriente de colector es proporcional a la corriente de base. Cuanta más corriente hay en la base, más corriente hay en el colector. Esto es una amplificación entre paréntesis lineal. No se llega al corte ni a la saturación, entonces, pues también lo podemos utilizar en el automóvil para amplificar la señal de audio. Pues con estas mediciones de corriente que hemos hecho anteriormente, lo que acabamos de hacer, tenemos que calcular la ganancia de corriente. De corriente. Que es igual a la intensidad de colector partido de la intensidad de base. Bueno, si tomamos uno de los ejemplos, por ejemplo, el primero, pues no sé, igual a 1084. 1084 partido de 4,5. Pues esto es aproximadamente igual a 240. Estos 240 es un número adimensional, no tiene dimensiones, y bueno, es una ganancia típica de estos transistores tan pequeñitos, entre 200 y 300 puede estar la ganancia. En esto ya que son de más potencia, esta ganancia suele estar entre 20 y 30. Habría que ver lo que nos dice el fabricante. Repetid los cálculos con esto a ver si nos sale la misma ganancia o muy parecida. Es decir, podemos amplificar 240 veces una señal eléctrica, una señal del orden de microamperios, la elevamos al orden de miliamperios, como hemos visto, y bueno, es preciso en muchos sensores realizar esta amplificación antes de poder ser trasladada por los cables o tratada en las unidades de control. Pues nada más, esta es la práctica que tenéis que montar. Espero os sirva un poquito para entender el funcionamiento del transistor en la región activa, y bueno, es como acoplar o como asociar las distintas resistencias para polarizarlo en dicha región. Nos vemos en el siguiente vídeo.